Mi nombre es Carlos Rodríguez de Jesús, tengo 20 años de edad, asisto a la UPR de Utuado, estoy en el programa de Ciencias Sociales. Para mí es un orgullo representar a la UPR, en especial a la Utuado, en esta justicia de la LAI, y que nosotros, los pequeños, podemos representar a nuestra universidad. ¡Gracias!